Alcibar, buenos días, qué gusto tener los estudios. Buenos días, muchas gracias a la invitación, saludos a la audiencia y listos aquí para brindar toda la información sobre los temas que usted ha mencionado. Ya, ya están los estudios, nosotros estamos fuera de los estudios, pero bueno, el cariño es el mismo mi querido Ingeniero Alcibar. Igualmente, un abrazo a la distancia. La facturación electrónica, exactamente de qué se trata la facturación electrónica, desde qué monto se debe hacer, quiénes deben de hacer, quiénes no deben de hacer, para el conocimiento general, Ingeniero Alcibar. Cómo no, muy buenas sus preguntas, ¿no? En efecto, ¿qué es la facturación electrónica? Más que nada es el uso de canales electrónicos para la emisión y recepción de documentos electrónicos tributarios, en ese caso la factura, la retención, el comprobante de retención, liquidación, de guías de remisión, que bueno, muchos las conocemos en el día a día, de manera física, pero que ya hemos venido conociendo año tras año, a través de supermercados, de farmacias, qué sé yo, de empresas de telecomunicaciones, de bancos, que nos van llegando al correo, que cuando accedemos a la página web de la serie, están esas facturas, eso es la facturación electrónica para un poco dar ejemplos. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta el 29 de noviembre, todos los contribuyentes, ya no solamente las empresas grandes, medianas o sociedades, sino que también las personas naturales tienen que tener facturación electrónica, excepto un grupo que se llama los negocios populares del RIMPE, que el RIMPE es un régimen impositivo para medianas y pequeñas empresas, en las cuales estas personas simplemente pagan una cuota anual de 60 dólares y es su única obligación. Es un régimen muy simplificado para estos pequeños emprendedores, quienes serán los únicos que podrán seguir utilizando las notas de venta física. El resto de contribuyentes ya entrarán a este nuevo esquema electrónico desde el 29 de noviembre, más bien hasta el 29 de noviembre, ya el 30 tienen que estar todos inscritos y facturando electrónicamente. Lo importante es que este es un proceso que no arrancó este año ni el año pasado, es un proceso que viene desde el 2014 y que ha venido por fases o por etapas, empezamos por las grandes empresas, por las empresas medianas, luego por los contratistas con el Estado, instituciones públicas y finalmente, ya luego de casi más de, yo creo que 10 años, casi 10 años, sí, estamos justamente en la fase en la cual nos toca que las personas naturales también se inscriban, ingresen a este régimen de facturación electrónica para facilitar justamente las operaciones de todos. Ahora, ingeniero Alcíbar, faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Aquí viene la parte operativa. Una empresa puede generar la factura electrónica, pero el que compra, el comprador en este caso, va a una persona, a una botica o a cualquier establecimiento. ¿Cómo le envía el correo electrónico al comprador? Muy bien. Bueno, hay distintos sistemas de facturación electrónica. Por ejemplo, el SRI provee uno que se llama el SRI y yo en línea, que es un sistema gratuito que está más que nada diseñado para personas naturales que tienen una baja transaccionalidad, que es una baja transaccionalidad, que emiten pocas facturas en el mes, una, dos, tres, tal vez, diez. Y es manejable porque yo lo voy haciendo una por una. En este caso, lo que tiene que la empresa o la persona hacer es que una vez que emite la factura para que el SRI se la autorice y se la transmita, en este caso al contribuyente, que la va a poder ver en la página web, es luego enviarla por un canal electrónico, como un correo electrónico, que es un dato obligatorio que se le pide a la persona cuando hace una compra y hay un sistema de facturación electrónica de por medio. En cambio, los softwares privados o de compañías privadas ya tienen desarrollados módulos que básicamente integran lo que es correo electrónico y no solo eso, sino que también integran lo que es inventario, lo que es contabilidad. Es decir, son módulos mucho más completos. Hay de distintos costos. No voy a decir nombres porque no es el rol del SRI promocionar uno u otro, pero hay distintos modelos, distintas tarifas en la parte privada que las empresas medianas, grandes y también pequeñas pueden acceder. Como también el SRI pone a disposición este software gratuito en línea para que lo puedan usar las personas naturales que tienen un bajo volumen de ventas y que puede manejar una pequeña cantidad de comprobantes en cada mes. Que es el caso, por ejemplo, de profesionales que usualmente emitirán una, dos, tal vez tres o cuatro facturas en el mes y la aplicación les calza muy bien. Ok, ingeniero. Pero ¿cómo le llega eso con el ingeniero Johnny Alcibar del SRI? Muy bien. Llega al correo electrónico. Faltan trece minutos para las ocho de la mañana. ¿Cómo le llega el comprador? Ya, le llega. ¿Puedo decir algo? Le llega de dos maneras. Le llega al correo electrónico la factura que obviamente uno tiene que enviársela, ya sea a través del programa automático o de que uno mismo se la envíe manualmente luego de emitirla. Y también, si es que no le llegara su correo, hay la obligación de que todas las facturas tienen que estar en nuestra página web, en servicios en línea sri.gov.es. Ahí, con la clave y el usuario de cada persona, yo puedo verificar y validar todos los comprobantes que se han emitido a mi nombre. Es decir, aunque no me llegue el correo, lo importante es que siempre esté en la página web del SRI. Y ahí uno la va a poder encontrar todo el tiempo. Máximo, al día siguiente uno la va a poder ver. Máximo, incluso ya desde años atrás, cuando uno ingresa a la página web del SRI con su usuario y contraseña, ve todos los comprobantes emitidos por supermercados, por farmacias, por compañías que me sirven para la gente que hace declaración de impuesto a la renta para su anexo de gastos personales. Entonces, me llega por las dos maneras. Me llega directamente a mi correo o yo la puedo consultar en la página web del SRI con mi usuario y contraseña. Con el ingeniero Johnny Alcíbar Zavala, jefe de planificación zonal 8 del SRI. Ingeniero, lo que quiere decir que ahora toda persona debe tener su correo electrónico. Bueno, no solo eso. Digamos que el correo electrónico es parte de los requisitos, pero uno de los más importantes... O sea, su dirección, doctor. Lo más importante es la firma electrónica. Eso sí es un tema que tal vez es muy nuevo para muchos y que vamos a tener que adquirir. ¿Por qué? Porque obviamente la firma electrónica se la adquiere a través de certificadores digitales privados o certificadores digitales públicos. Hay un costo. Si ese costo, por si acaso, no es que el SRI vende el dispositivo. Hay otras empresas que se dedican a ofrecer ese servicio. En la parte pública, caso conocido, el registro civil, a través de un registro en el Banco Central o el Consejo de la Judicatura. Y en la parte privada, bueno, hay creo que 6 o 7 empresas que están calificadas para ese servicio que también, por costos que auxilio entre los 25 o 30 dólares, tal vez la más económica, pueden acceder a esta firma electrónica de dos maneras. Mediante un archivo que lo configura en la computadora o mediante un dispositivo que se llama token, que es como un pendrive, que yo lo cargo, digamos, en mi bolsillo, en mi maleta, y lo voy conectando en todas aquellas computadoras donde yo quiera firmar. Entonces, ese es el primer requisito, la firma electrónica. Con la firma electrónica yo ya puedo pedir la clave al SRI si es que no la tengo. Si yo tengo una clave que he venido usando hace años para hacer declaraciones, anexos, es exactamente la misma clave. Pero si es la primera vez que yo voy a ingresar a hacer declaraciones, a hacer facturaciones electrónicas, me acerco al SRI y pido una clave. Y además, si es que tengo la firma electrónica, yo también puedo pedir la clave ya no presencialmente, haciendo fila o haciendo una espera, sino que la pido por la página web, porque ya puedo yo autenticarme electrónicamente. Una vez que tengo la firma, la clave, uso el software que le decía, puede ser gratuito el SRI, puede ser el privado que uno adquiere, y bueno, ya en ese momento uno está, como quien dice, listo para facturar electrónicamente. Ingeniero, ¿la firma electrónica va para empresas o para personas naturales también? Para los dos, tanto sociedades como personas naturales. Todos aquellos que estén obligados por la ley a emitir facturas electrónicas, tienen que tener una firma electrónica vinculada a un RUC activo. Es decir, la persona tiene que tener un RUC, tiene que estar este RUC activo, y cuando pida mi firma electrónica al proveedor, tengo que decirle que quiere una firma electrónica para facturación electrónica. Porque también existen para otros fines, tal vez, por ejemplo, el servidor público, que no tiene un RUC, porque se dedica exclusivamente a esta función, no necesita una firma electrónica para facturación electrónica, solo requiere para firmar documentos internos, algunos sistemas de la función pública y listo. En el comercio exterior se usa otro tipo de dispositivo. Por ejemplo, 9 para las 8, esto es importantísimo, es que todo para la ciudadanía, para los que no hacen los grandes negocios. La pregunta, un señor gasfiterio que presenta, que realiza un trabajo y factura, un señor albañil, un señor carpintero, en este caso, por ejemplo, necesitan firma electrónica, necesitan su dirección mail para que les derrumbíen su factura electrónica. Bueno, si ellos son compradores, ellos reciben su factura electrónica todo el tiempo, como la del supermercado. Ahora, si ellos son los que ofrecen el servicio y cobran por sus servicios, usualmente este tipo de negocios, no digo todos, porque hay distintos tamaños, no superan la barrera de los 20 mil dólares al año. Entonces, la ley contempla que para aquellos emprendimientos o actividades autónomas menores a 20 mil dólares, existe el RIMPE. El RIMPE es un régimen simplificado, en la cual simplemente ellos emiten notas de venta física, ya no factura electrónica. De la manera tradicional, digamos, el talonario, incluso no desglosan el IVA, ellos no tienen que llevar contabilidad, no tienen que hacer declaraciones de IVA, no tienen que hacer declaraciones de renta, solamente pagan una vez al año 60 dólares, siempre y cuando sus ingresos no superen los 20 mil dólares. Entonces, para este tipo de personas o de actividades, no se requiere firma electrónica, no se requiere facturación electrónica, y es un segmento grande, porque para dimensionar de los casi 2 millones 300 mil contribuyentes que hay en la base de RUC activos, un millón, por así redondearlo, van a tener facturación electrónica, o deben de tener facturación electrónica, y un millón 300 no, que son justamente estos pequeños emprendimientos o actividades pequeñas que pueden seguir trabajando con talonarios de notas de venta física. Profesionales, ingeniero, 7 minutos para las 8, que no llegan a cubrir los 20 mil mensuales. Profesionales, Sí, en el caso de profesionales, el RIMPE tiene unas excepciones, es decir, incluye a muchas actividades y dice excepto las siguientes, y en esas excepciones están los profesionales, están también, por ejemplo, los arrendadores de bienes inmuebles, ya sean para vivienda, o ya sea también para temas de comercio o actividad, digamos, de lucro. En este caso, el ejemplo que usted dio, sí tiene que tener facturación electrónica indistinto del monto que venda, es decir, así sea que venda 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, él va a tener que tener facturación electrónica porque obviamente es un profesional que ya tiene un nivel de conocimiento de cierto uso de la tecnología y bueno, el plan, en este caso del gobierno, como el SRI, es básicamente enmarcarnos e integrarnos a una economía digital en el mundo y estos son los segmentos que queremos que se integren justamente a esta economía digital. Mire, en estos momentos, ingeniero, seis minutos para las ocho con el ingeniero Johnny Alcibar, director zonal del SRI. Ingeniero, en estos momentos, aún en el Ecuador, seis minutos para las ocho, el taxismo no se paga con, no se factura el taxismo. Llegará un momento dado en que se va a facturar. ¿En qué condiciones quedarían ellos, por ejemplo? Bueno, sí, en efecto, ellos son como cualquier contrariador obligados a entregar una factura. Conocemos que obviamente en el día a día ni el usuario la exige ni tampoco el taxista la brinda, tal vez por el costo de la carrera, que muchas veces es un costo pequeño. Sin embargo, un taxista se ofrece el servicio y alguien le exige una factura para poder sustentar un costo o un gasto con una empresa, por ejemplo, que le ofrece servicio de transporte. Hay muchos que sí tienen que tener esta factura. Y obviamente, la actividad de ellos está exenta o no, van a tener que tener o la nota de venta física o van a tener que tener la facturación electrónica. Entonces, es un segmento que obviamente está obligado, que siempre ha estado obligado, pero que obviamente por la cotidianeidad y la costumbre no se suele entregar o no se suele pedir a nivel de estas pequeñas carreras o carreras del día a día. Usualmente, cuando son servicios a empresas o a personas que necesitan, ahí sí se entrega la factura. Yo soy mucho más consciente de que ese servicio sí se formaliza que al servicio que se ofrece en la calle o en la recogida, por así decir, de las personas en algún lugar determinado. Estos detalles son importantísimos porque la ciudadanía se confunde y es tan complicado entenderla, mi querido ingeniero. Teníamos una última pregunta que se nos fue, se nos va a acordar. Cuatro para las ocho. El economista Juan de Calderón tiene preguntas, por favor, ingeniero. Y también doña Jessica. Doña Jessica primero. Muy bien. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto saludarlo. Tengo un par de interrogantes. ¿Qué parámetros utilizaron para poder separar a las personas de RIMPE entre negocios populares y emprendedores? ¿Cómo no? Muy bien. Sí. La variable principal que diferenció fue el volumen de ingresos de ventas brutas al año. Es decir, los negocios populares son aquellos cuyo nivel de ventas en el año bruto no supera los 20 mil dólares. Y aquellos que están de 20 mil 1 a 300 mil son los que consideramos emprendedores en el RIMPE. El régimen impositivo para medianas y pequeñas empresas conocido como RIMPE es un régimen que trata de simplificar las obligaciones tributarias. Por ejemplo, los negocios populares como tal vez indicaba un poco antes, ellos no tienen que hacer contabilidad, ellos no tienen que hacer declaraciones de IVA, ni siquiera declaraciones de rentas. Solamente es un pago fijo de 60 dólares que es como quien dice ya su cuota con la cual han cumplido la parte de tributos con el SRI. Los emprendedores ya se generan unas obligaciones que aunque no son como las del régimen general, son un poquito más formales. ¿Qué quiere decir? Ellos ya van a hacer dos declaraciones semestrales de IVA, en lugar de hacer una por mes, como es la mayoría, ellos van a hacer dos semestrales. Y a su vez van a hacer una declaración anual de renta, donde tendrán que en función de sus ventas y de una tabla que va del 0.5 al 2%, establecer el impuesto que tienen que pagar. Entonces, esa es la diferencia. Y en el negocio popular se puede usar notas de venta física e incluso la persona puede decidir si es que utiliza facturación electrónica, es opcional, no es obligatorio. Mientras que los emprendedores de 20 mil para uno ya tienen que utilizar facturas. Y obviamente desde el 29 de noviembre o más bien a partir del 30 de noviembre tienen que usar facturación electrónica en lugar de facturas físicas. Los emprendedores. Los emprendedores. Los que van de 20 mil uno a 300 mil. Y los que son de negocio popular y desean obtener facturación electrónica porque es mucho más fácil, porque es más rápido, lo que sea, ¿pueden hacerlo? ¿O están limitados solamente a una nota de venta? No, no. Para el caso de ellos lo mínimo que se exige es facturación con notas de venta física. Pero sí, y ocurre que tenemos a muchos contribuyentes que deciden trabajar en el esquema de facturación electrónica a través del software gratuito, el SRI, o a través de un software o servicios que ellos adquieran. Entonces, el negocio popular puede decidir si quedarse en las notas de venta física o evolucionar. Ah, sí, se puede. Se puede, por supuesto. Sí, sí. El sistema permite. Por ejemplo, las actividades deberían de cambiar. Es decir, tienes un tipo de actividades y por eso de pronto estás segmentado entre el negocio popular, pero eres profesional y de pronto cambias tus actividades y directamente vas a lo que son emprendedores. Podría ser así. En el RIMPE, digamos, la categorización está dada por los ingresos y por la actividad. ¿A qué me refiero? Si yo soy un comerciante y vendo menos de 20 mil, yo califico para ser RIMPE. Pero si yo soy un profesional, o sea, además de comercio, soy profesional, ese ingreso de los honorarios profesionales no está sujeto al RIMPE. Ese ingreso paga o tributa normalmente como un régimen general. ¿Por qué? Porque el RIMPE está enfocado al emprendimiento de alguna actividad en la que haya una especie de transacción, de compra-venta, de transformación, mientras que la ley considera que el profesional es el que impide sus servicios, netamente profesionales por su habilidad como un trabajador y eso en cambio se tributa a nivel del régimen general. Es decir, hay que hacer una factura física, hay que hacer una declaración mensual de I o semestral. Entonces, diferencia la ley entre ese pequeño negocio que emprende versus el profesional que se considera una persona que tiene un nivel digamos de formalidad mayor a esta pequeña actividad. Entonces, yo puedo tener en el negocio popular notas de venta física y en paralelo puedo tener facturación física o electrónica para mis honorarios profesionales. El uno tributa en el RIMPE esos ingresos y los otros ingresos tributan en el régimen general bajo las reglas que ya son conocidas por la mayoría de personas. Seguimos precisando ingeniero Alcíbar a propósito de esto. Los negocios populares hasta 20 mil dólares no están en la obligación de establecer facturación electrónica. Así es. Pero queda voluntad de aquellos si lo quieren hacer. Por supuesto, así es. Los emprendedores 20 mil 1 a 300 mil están obligados a realizar facturación electrónica. A partir del 30 de noviembre sí. Ahorita, por ejemplo, todavía pueden tener facturas físicas. Si tienen una validez de hasta un año la van a poder seguir utilizando. La única condición para que esa factura aún, digamos, sea válida después del 30 de noviembre es que él antes de esa fecha se inscriba en el régimen de facturación, no en el régimen, en el esquema de facturación electrónica. ¿Qué quiere decir? Que ahorita yo teniendo factura física debería de ya estar inscribiendo en la facturación electrónica. De tal manera que cuando la vigencia de ese documento físico se me acabe por decir un ejemplo. Por ejemplo, a mí el 5 de enero del 2023. ¿Puedo seguir facturando en diciembre? Hasta enero del 2003 puede utilizar sus facturas físicas para que obviamente esa factura que usted ya gastó e invirtió no se desperdicie. Pero, el 6 de enero del año 2023 usted ya tiene que estar como que dice inscrita, activa y operativa para emitir facturas electrónicas. ¿Y puedo elegir electrónico a pesar de no ser emprendedor? Así es. Si es que es negocio popular. Entonces, eso es importante. No esperar que la factura física termine para recién sacar la facturación electrónica y eso le puede tomar algún tiempo. A veces, por ejemplo, la firma electrónica en algunos casos puede demorar un día, dos días, dependiendo del proveedor. El software, hasta que yo lo manejo por ahí un día, dos días. Entonces, es importante que yo esté inscrito en facturación electrónica, así sea que no emita facturas electrónicas. Yo ya estoy registrado. Y hay que hacerlo antes del 30. Antes del 30 de noviembre. Si es que yo no lo hago antes del 30 de noviembre y tengo facturas físicas, esas facturas físicas pierden validez después de esa fecha. Ah, perfecto. Entonces, es la condición. Reitero. Ocho y dos. Ocho de la mañana y dos minutos. Ocho y dos. Para finalizar, estamos con el tiempo. Ingeniero, dos preguntas. La primera nos acaban de escribir. ¿Es indefinida la firma electrónica o es renovable? Es renovable. Uno puede establecer el tiempo y según de eso va el costo. No puede ser a un año, a dos años, a cinco años lo que el proveedor ofrezca. Mi recomendación es que si ya es una actividad permanente y regular, saquen al máximo plazo posible porque obviamente por un tema de costo en el tiempo le baja, ¿no? Es decir, no es lo mismo pagar por un año que pagar por cinco porque el costo por año la empresa lo va ofreciendo de una tarifa más reducida. Entonces, esa es mi recomendación. Es renovable. Es renovable cada cierto tiempo. Uno, cinco años, diez años, lo que uno quiera. Sí, lo que el proveedor ofrece. Máximo, ¿cuánto tiempo? De lo que tengo conocido en el mercado hasta cinco años es lo máximo que uno puede renovar. Puede ser que tal vez algún proveedor ofrezca más, pero yo lo que conozco es hasta cinco años. La última pregunta por el tiempo. Ocho y tres, ingeniero, disculpe. Ocho y tres. ¿en qué condiciones quedan las imprentas? ¿Cómo no? Esa es una pregunta muy, muy, muy importante. Este es un segmento que ha sido nuestro aliado estratégico durante muchos años y cuando la administración y la ley estableció el tema de la facturación electrónica que era una tendencia mundial y a la cual Ecuador también se integra porque esto va a facilitar los flujos, intercambio de información, va a facilitar el comercio. En el caso de ellos fue que se tomó la decisión de que justamente los negocios populares no ingresen al esquema electrónico, sino que se mantengan en el esquema físico. Primero por simplificar y también porque obviamente este negocio es su actividad. Bueno, es una parte de sus ingresos, no es que solamente imprimen documentos tributarios. Como les decía, del gran catastro de contribuyentes que son casi dos millones trescientos mil, tenemos casi un millón trescientos mil por el redondear, tal vez un poquito más o un poquito menos, que son negocios populares, que son contribuyentes, que no superan los veinte mil dólares, que son de actividades comerciales, que no están exentos del RIMPE y que todavía van a poder seguir utilizando notas de venta física, por lo cual ellos tendrán que seguirse acercando a las imprentas a pedir este tipo de documentos. Obviamente ya los negocios o las actividades de emprendimiento medianas a grandes y las sociedades son las que tienen que entrar al esquema electrónico porque con eso prácticamente damos cobertura yo creo que a un 90 o 95% de la economía en la transacción. Es distinto un negocio que emite una factura tal vez en el día a una cadena o un profesional que puede emitir varias cientos o miles por día. Entonces, por eso es que se hizo esa relación de tratar de que un segmento aún pueda mantenerse en el esquema físico por temas de transición y hasta que haya un mayor conocimiento tecnológico y también para que el segmento de las imprentas tengan este nicho que es bien grande y puedan seguir atendiéndolo. Ok, ingeniero. Le agradecemos sinceramente si me podía regalar unos dos minutos para el último tema que es importante. Eso era la devolución de IVA a los adultos mayores. A partir del 18 de octubre vamos a hacer un cambio en la forma por así decirlo. Desde el 18 de octubre las devoluciones que ya se venían haciendo por internet se van a ampliar. Antes estábamos devoluciones por internet creo que hasta el año anterior y para años más antiguos tenían que presentar un trámite físico. Ahorita para simplificarlo vamos a permitir que todos los años hacia atrás hasta 5 años se puedan pedir por internet de todas aquellas facturas que son electrónicas y de aquellas facturas que son físicas se las seguirá atendiendo en agencias es decir de manera presencial para poder validar la autenticidad y la legalidad del documento. Como sabemos que tenemos un gran volumen de transacciones electrónicas porque la gente compra en supermercados compra en farmacias compra en almacenes que le entregan factura electrónica esto va a facilitar la devolución. Somos conscientes que al inicio algún cambio puede derivar en tener que tener asistencia ayuda para utilizar los medios electrónicos sobre todo en los grupos de adultos mayores o personas con discapacidad. Pero la experiencia de estos últimos 15 años con el tema de servicios en línea nos ha evidenciado que yo esa resistencia poco a poco se puede subsanar. O sea, ya hoy en día tenemos un gran volumen de solicitudes de la mayoría que entran por canal electrónico incluso de los adultos mayores. Entonces lo que estamos haciendo es ampliando este servicio para que llegue a más años hacia atrás para que se aproveche la facturación electrónica y se reduzca la tramitología y tener que ir a una agencia del SRI obviamente invertir en movilización tiempo de espera y poderlo hacer en la comodidad de su casa con la ayuda de un hijo de un familiar o hasta que una persona poco a poco lo vaya aprendiendo. Tal vez la advertencia principal a los adultos mayores es evitar ser estafados porque nos hemos dado cuenta lamentablemente que obviamente así como hay tramitadores muy derechos que son gente que hace su trabajo correctamente que cobra sus servicios legítimos y brinda un servicio muy bueno y de calidad hay también gente que abusa y que estafa a los adultos mayores haciéndole creer que les van a dar un bono del Estado de manera digamos gratuita y le piden a cambio que le saquen una clave en el SRI además le piden que le den su tarjeta de débito del banco y obviamente ellos lo que hacen es que intentan engañar al fisco inventando o inflando gastos para poder sacar no sé 200, 300 dólares al SRI le entregan 50 a ellos haciéndole creer que eso es lo que el Estado le está proveyendo al SRI y obviamente se apropian indebidamente de mucho más dinero que ni siquiera es que ha estado soportado en facturas reales o gastos reales entonces esta es una trama que estamos detectando que está ocurriendo mucho ahorita en el World Trade Center vemos que va un gran volumen de adultos mayores que no tienen conocimiento de por qué están sacando la clave simplemente les dijo que el señor que está atrás mío que está afuera a la calle o que me fue a buscar a tal cantón o a tal lugar me ha ofrecido un bono del SRI de 50 dólares de 40 de 30 el SRI no entrega bonos el SRI simplemente cumple con los derechos que tienen los adultos mayores y con esos derechos es que le devuelve un IVA sobre aquello que efectivamente consumió o que él gastó para su tema personal el SRI cobre ingeniero cobre también devolvemos pero devolvemos lo que tiene que devolverse pero no el SRI no entrega bonos oiga rapidito ingeniero 8 y 9 máximo hasta 90 dólares devuelven del IVA a los adultos mayores hasta 112 dólares 102 dólares perdón cada año se actualiza en función del preguntas del economista de Jessica nuestra y de personas que están escribiendo si un día podríamos iniciar el programa con usted una entrevista desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 8 8 y cuarto sería interesantísimo a ver si podemos coordinar porque estas cuestiones los detalles más que todo el SRI y que lo explique usted tan sencillamente es lo que a las personas realmente les interesa a ver si otro día nos podemos reunir para una entrevista de por lo menos una hora mi querido ingeniero como no encantado el SRI siempre está dispuesto a brindar información y sabemos que la audiencia de Sucre es una audiencia muy importante a nivel de ciudad hay un canal de difusión claro que llega a mucha gente y nuestro interés es justamente eso que la gente tenga claridad en los conceptos claridad en lo que tiene que hacer en los requisitos en el paso a paso para que pueda hacerlo por ahí mismo y obviamente de esa manera se reducen los costos de cumplimiento y también se evitan como en el caso de adultos mayores ser estafados cuando obviamente pueden acceder al beneficio directamente yo no me quería ir sin esta pregunta que también la plantea un oyente discúlpeme ingeniero no se preocupe dígame Elche Rubio dice cuando un microempresario no cobra IVA en sus facturas muy bien bueno tal vez la palabra microempresario claro a nivel parece que es más para negocios populares en realidad si hablamos de un negocio popular para encajarlo con la categoría que da el SRI ellos no cobran un IVA así sea por cualquier bien o servicio ¿por qué? porque como pagan una tarifa plana única en el año de 60 dólares esa tarifa plana ya les incluye todos los impuestos es como un aproximado un estimado de su renta y del IVA que deberían transferir al SRI y se le dice si usted no supera los 20 mil pague 60 en el año y con eso digamos quedamos en santa paz por así decirlo con el SRI ha cumplido con el SRI cuando hago ese pago ok el tiempo por favor si entonces el del 2021 hay que hacer lo máximo marzo de 2022 ok otro día a ver si hablamos una hora porque nos queda un millón ya son 8 y 12 tenemos más compromiso le agradecemos inmensamente ingeniero coordinemos para otro día por lo menos 7 y 15 de la mañana por favor hasta las 8 y 15 una hora y contestar todas las preguntas que la ciudadanía tiene a través de la red muchas gracias ingeniero a ustedes por la invitación muchas gracias